Atención, las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador, solo para mayores de 18 años. No es cierto, es broma, pero si hay groserías. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo un tema bastante importante para nuestra generación. Antes de comenzar el video, les voy a pedir un enorme favor. Ojalá todos los que ven mis videos me puedan ayudar suscribiéndose en el botoncito rojo o dándole like. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes me ayudan, mis videos pueden salir más en recomendaciones por otros lados. Entonces estaría muy chido que me ayudaran. Gracias. Y ahora sí, continuamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la estúpida crisis de los 20 años. Pero qué chingados es esta puta crisis que nos hace sentir como adolescentes inestables otra vez. Si tú tienes 20 años o rodeas más o menos de edad, es probable que estés pasando por esto. La crisis de los 20 años es cuando comienzas a ver cambios en la vida, cuando comienzas a darte cuenta que todo lo que era antes ya no es más. Desde el trabajo, desde la escuela, desde los amigos, desde el amor, incluso tu estúpido cuerpo que se pone como marrano. Y la crisis de los 20 es un proceso en el cual muchos factores de tu vida cambian. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento de qué son esos factores y por qué nos afectan tanto. Así es que empecemos con el amor. En el amor hay personas que ya tienen parejas estables y hay personas que no tienen parejas estables. Esas personas que no tienen parejas estables y que están en la putería y se la pasan en el chupe y en la fiesta y en todo. Llega un punto donde dicen, no mames, quisiera ya una pareja estable. Mientras que por otro lado la persona que tiene una pareja tiene que estar viendo ya como por el futuro y todo eso. Y le mortifican como algunos aspectos de que, oh ya me tengo que casar, ya tengo que empezar a formar una familia porque mis amigos ya lo están haciendo. ¡Suscríbete al canal! A una persona que ya quiere comenzar a generar pero no puede porque está estudiando o algo así. Está dependiendo mucho de sus padres. Entonces estas personas comienzan a pensar que nunca harán nada de su vida y que van a estar estúpidos por siempre. Pero no, tal vez sí. Pero no amigos. Así entonces es cuando dices, oh, me voy a salir de mi casa a la verga. Quiero salir de mi casa a esta casa. ¿Por qué te quieres ir? Porque yo siempre me engaña. Pero ¿qué pasa cuando te sales de tu casa? ¿Vas a perder a tu mamá? No. ¿No? Ese es en el aspecto de los padres, dependemos de ellos, a la vez no queremos estar con ellos, pero cuando no los tenemos los extrañamos. Es un ciclo muy extraño. El siguiente aspecto pienso que es el más normal y ese aspecto es el del aislamiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que tú eras una de esas personas muy fiesteras que cada día me se iba de chupe, que cada día me se iba a loquear. Después de los 20 comienzan a ocurrir ciertos cambios en los que prefieres quedarte en tu casita, en los que prefieres ver una serie de Netflix. En los que quieres nada más estar contigo mismo o estar con tus padres o con tu pareja. Entonces comienzas a aislarte de tus amigos y te empiezan a decir que eres un pendejo y que por qué ya no sales. Es que son muchos factores los que causan aislamiento. Principalmente el siguiente aspecto. ¿A qué me refiero? Sí, pues cuando eres adolescente quieres todo y tus papás te compran todo y lo que quieras. Pero cuando ya tienes 20 ya te da pinches pena pedirles para todo. Entonces ves cómo le haces de tu gasto, algún trabajito que te sale. ¿Quieres pagar tus vicios? ¿Quieres pagarte la fiesta? ¿Quieres pagarte la cena con la novia? ¿Quieres pagar comida? ¿Quieres pagar salida, pasajes y no? No, pues no se puede. El dinero comienza como a faltar. Y empiezas a ser pobre de repente. Cheque. ¡Claro! Después yo me llame con una monedita. Cree que me puede comprar con un cheque. Y comienzas a tener nostalgia de todo. Comienzas a preguntarte qué pasó con tu hermoso cuerpo escultural de 17 años. ¿Qué pasó con tus putos amigos que ya no están? Pero comienzas como a extrañar muchas cosas que antes eran cuando tu mamá te vestía como un bebé hermoso y te ponía a ver pinche Disney Channel. Ahora tienes que enfocarte en lo que va a ser tu futuro. Entonces es cuando llega la crisis de los 20. Todo el mundo pasa por esto. De hecho, leí por ahí que nos vuelve a dar crisis a los 40, 50 años. Y entonces nos convertimos en señoras y empezamos a publicar imágenes de piolines. La crisis nos ayuda a que podamos ver de qué estamos hechos. Es cuando valoramos más las cosas. Entonces que nos dé nostalgia, pues está chido. Porque así entiendes que los momentos pasan y no se nos tiene que pasar la vida de ahora en adelante. No güey, eres chingón. No estás haciendo las cosas que no deberías hacer. Estás haciendo todo bien. Estás en el camino correcto. Y que todo tiene su tiempo. Que todo va a ir pasando. Y que tienes que irte a pinche suscribir a mi canal. Por favor, apóñenme con un like, con su suscripción. Y póngale click a la pinche campanita de abajo. Y hasta luego amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.